Muy buenas, muy buenas a todos, creo que ya se escucha, creo que sí, no lo sé, supongo que sí ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo, un saludito a todos los que estáis por aquí A Juan, el bueno CZ, por aquí, estoy por jugar una partida de LOL, ya casi empieza, espero que termine pronto, así puedo volver en el stream Nada tío, a ver si termina pronto la partida También Jesús, ¿qué tal estás? Raúl, hombre, Raúl, ya se escucha, perfecto, perfecto, se escucha todo guay, perfecto Jugo, jugo, muy buenas, pues Peyaca Lion, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar otra vez con vosotros por aquí Ya lo siento por pasar tanto tiempo, la verdad que he tenido días otra vez complicados con el dedo, hoy no estoy del todo recuperado Han sido, ha sido un fin de semana y unos días bastante complicados con el dedo Y ya veis, voy un poco a trompicones, pero bueno, como puedo, a ver si se va curando poco a poco Y bueno, claro, como tengo que trabajar también en otras cosas, pues cargo el dedo automáticamente con los otros trabajos, ¿no? Entonces, para cuando llego a la noche o a la tarde-noche, pues ya el dedo está bastante fastidiadete en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, eh, excusas, tío Excusas, eso es, excusas No, pero bueno, la cosa es esa, que ya lo siento por, por, por esto Por no, o sea, pasar demasiado tiempo sin, sin hacer directillos, ¿vale? Eh, vale, pues ya funciona todo, ahí se mueve Vale, pues perfecto Pues nada, vamos a continuar, vamos a continuar con el personaje que me gustaría adelantar ya bastante, ¿vale? O por lo menos ya ir adelantando un poquito Eh, Bow, ¿qué tal estás? Buenas tardes, noches Eh, pues genial, aquí andamos, aquí andamos Vamos a diseñar ya la base, vamos a intentar terminar, bueno, terminar o por lo menos ya adelantar bastante la base ¿Vale? Luego para seguir con el pantalón y por último ya rematar lo que es la parte superior Que es lo que más me gusta a mí, la anatomía, ¿sabes? Entonces, eh, no sé si la base hacerle alguna movida extraña Voy a probar un poquito sin más, a ver qué, a ver qué sale Vale Bueno, no me disgusta, no me disgusta, sin más Eh Ok Bueno, no me disgusta Voy a hacer, eh, un... Un esto, un... Create polygroups Vale, aquí también vamos a hacer uno de estos Create, create Vale, aquí también tendremos que hacer otro Aquí otro, aquí otro Y aquí otro Vale, ahora sí que sí Boom, muy bien, vale Entonces, ya cogemos esto, cogemos la base Y seguimos con la base a tope Eh, con lo que voy a quitar De momento, eh, lo que es El cuerpo Vale, y vamos a centrarnos aquí La bola de dragón también voy a quitarla De momento Y vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Eh, la base que se cae Eh, espera Que sea el cadáver de Goku No, hombre, no Vamos a hacer, eh, un personaje cada figura Si no Eh, ¿cómo han dado todo por ahí? ¿Se escriben? ¿En cuarentena también? Sí, bueno, yo vivo en constante cuarentena Así que tampoco Yo ni adoto porque no salgo mucho Lo mismo, lo mismo La obra modelar que mañana hay entrega Ya te digo, eh, Raúl Excusas, excusas Vale, pues vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos esto No sé si separarlo en diferentes piezas Voy a separar algunas piezas En distintas piezas Para que podamos Esculpir un poco mejor Entonces Vamos a hacer un poligrupo primero Todo esto Y estas diferentes piezas Vamos a ir Separándolas Así Esta también vamos a separarla Así Esta también, ¿por qué no? Vamos a separarla Así Muy bien Vamos a quitar aquí un cachito Que tiene Vale, vamos a ir ya Haciendo la base un poco más Más decente Esto vamos a dejarlo por ahora Este vamos a separarlo, por ejemplo Así Este también vamos a separarlo Este también vamos a separarlo Así Este por qué no También lo separamos Eh, sí Por qué no Este también Muy bien Vamos a ver que Cuales separamos Vale Para hacerlos como piezas distintas Así Ok Tenemos que darnos un poquito Ya prisa Porque yo voy muy calmado Aquí con este personaje Pero más que nada Porque Eh, quiero hacer distintos personajes Y tal Y claro, estoy aquí yo Eh, muy tranquilo Con este personaje Pero Hay que darle un poquito Cañita ya Hay que darle un poquito cañita Ahí estamos Eh, ya sabéis que podéis seguir Demientras Modelando Ya sabéis que Os dije ya hace un tiempo Que Estaría guay que Mientras estamos aquí todos juntos Pues eh Siguis modelando Y todas estas movidas Así que Si os animáis Eh, bueno Modelando digo Esculpiendo Digo Animando O digo lo que sea Usa el poligroupit Guiño guiño Jeje No, también También Pero bueno Sin más Tampoco Eh Voy haciendo cada vez Con una técnica diferente Un poquito Tampoco me obsesiono Demasiado con eso Vale Eh Hacemos un dynamics Se ha cerrado De aquella manera Un poco Pero bueno Eh A ver Vamos a moverlo Un poco así Hacia adentro Eso es Perfecto Lo mismo por aquí Y también por aquí Y por aquí Muy bien Vale Lo que estoy haciendo Es intentar Dejar el hueco Vacío El hueco del Que hemos quitado Y aquí Un poco lo mismo Vale Y vuelta A dynamics Muy bien Eh Pues vamos a empezar Joder Es que estas piezas Ahora me parecen Muy grandes Es que son muy grandes Estas piezas Eh Uff Son muy grandecitas Me gustaría hacerlo Un poco más pequeño De hecho Lo voy a hacer Un poco más pequeño Voy a Voy a separarlo Todo esto Si Vamos a separarlos Que es Es más Tarea Pero bueno Así Trabajamos un poco mejor Con todo esto Vale Ok Ok Perfecto Pues muy bien Muy bien Eh Ya os digo Sé Eh Joder No me jodas Que he hecho dynamics Con esto Oh Se han juntado ahí Bueno da igual No pasa nada No pasa nada Ya está Se arregló Eh Ya sabéis Que Que iba a contar Ey David Que tal Estás Hoy si que has pillado Hoy si me he enterado Del directo Ey Muchas gracias Eh Daponsip Que tal Estás tío Supongo que sabes Dani No digo yo Eh Gracias David También por el follow Te han chivado Me han chivado De que Ah Que le han chivado A él El esto Eh Pues voy a coger La parte No es que A ver como lo hago esto Eh Que ha pasado Quien más me ha seguido David Y Ah Ahora Eh Dios supremo Que tal estás Muchas gracias por el follow Vale Vamos a hacer Con máscaras Vale Vamos a hacer con máscaras Porque si no Esto va a ser muy complicado De De llevar Y con máscaras Por lo menos Así podemos hacer La superficie En plan bien Vale Vale Perfecto Esto lleva a su trabajo Eh Ya veis que Hacerá Ahora todo por piezas Pues va a llevar Su trabajito Pero bueno Da igual Nos cogemos el trabajo Todo sea por Esculpir Fijaos que al principio Iba a hacer Un boost Solamente Busto Sabes Y Y al final Ya me Me lío Como siempre Pero bueno Me lío Como siempre Muy bien Ahí estamos Genial 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 Así que ya sabéis Si Eh Mañana Play 5 Joder Que si Joder Que si Es muy extraño Que hayan hecho Después de que presentase La 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 Xbox Sabes Eso me da que Han visto la especificación Y tiene algo mejor A mi me da eh Me parece muy extraño Así que de repente ¿Sabes? Después de la Xbox Eh Rápidamente digan No, no Mañana, mañana, mañana ¿Sabes? Después de la presentación De la Xbox No, no Lo presentan Lo presentan No, sería una estrategia De mierda Sacar mañana Tío Sería un suicidio Vamos Además en plena Crisis ahora con el coronavirus Que por cierto Bueno Si sois de España Pues esto os afecta ¿No? Pero El gobierno español Ahora mismo Se ha dejado 200.000 millones Con la crisis Ja Que vamos a tener Una crisis Bonita Bonita No sé en otros lados Del mundo Que pastas Están dejando Pero Pero vamos 200.000 millones Es una barbaridad O sea Pero barbaridad Pero no os imaginéis Hasta que punto Para España De hecho China Con todo el repliegue Que ha hecho Se ha gastado 280.000 China O sea No sé No sé Cómo Según las cifras Que he leído No sé cómo O sea China ha podido salir Casi No más barato Porque es más caro Pero Ha salido más barato Lo de China casi Que España Y con la proporción De China Contra España No sé No lo entiendo Y encima Que en China Nos están mandando Ayudas Tipo Bueno Medicamentos Y tal Mascarillas Y tal Y no No lo entiendo Chaval Ey Opiac7 Muchas gracias Por el follow No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Intentaremos resistir Intentaremos resistir Aunque va a ser Una crisis gorda Eh Es por eso Mejor X-Boss O a la par Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Si han sacado de repente Así muy rápidamente Es que tienen confianza En lo que tienen Si no hubieran esperado Un poco para Yo que sé Para poder No sé Hablar de otras cosas O meterlo con juegos Porque mañana seguramente Se va a hacer una presentación Simplemente de las especificaciones No va a ser Mucha gente está diciendo Juegos No sé qué No creo Igual me sorprende Pero no creo Que vayan por ahí Los tiros Dirán Tiene tal SSD Tiene tal no sé qué Bueno en RAM Y luego en otro evento Ya enseñarán la consola O sea lo que es La consola física Y los juegos Y ya que llevarán Entonces yo creo que irá Un poco por ahí Los tiros Claro que es una opinión Que igual no es Enseñar con juegos Y tal Así que La presenta mañana A las 5 de la tarde Eso es Así que mañana ya sabéis Vas a hacer más Más Que otra cosa Ah sí Eso es Más Esto Más configuración De la consola Y tal Que Especificaciones De la consola Que Que otra cosa Eso es No os esperéis Nada así Nada súper motivante Ni cosas de esas O sea motivante En el sentido de De juegos Y tal Que a quien le guste El hardware Pues Si que le Molarán estas cosas Pero vamos Yo como Como jugador Y no Que me importa Más bien poco El hardware Pues Sin más Quiero saber A ver Que nos van a vender Pero Sin más A ver Eh F-Sony F-Sony Que Que hice Solaspects Si Tiene pinta que si Vamos Yo diría que si Mejor al hoyo Si si Al hoyo vamos a ir Pero vamos Pero Bien Ademas Al hoyo Eh Que eso lo paga El rey Con su Fondo privado Si 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 Pero bueno Su fondo privado O sea Lo que ha salido ahora De los fondos Del rey Y tal Son 60 millones O sea Imagínate la distancia Que hay de 60 millones A 200 mil millones O sea Pero os Os podéis hacer una idea De lo que son 200 mil millones No hablo de 200 millones Hablo de 200 mil millones O sea Que es el El 20% Del PIB De España O sea Que es que es 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 que No me quiero No quiero ni hacerme la idea Pero es que me parece imposible No No puede ser No puede ¿Cómo va a ser? Es que Es que No me puedo ¿Cómo va a ser 200? No sea 200 millones No puede ser 200 mil millones Alguien me puede confirmar Es que ahora Me ha empezado a graciar la mente Es que Es tanta pasta Que es que No me lo trago Que no me lo Alguien me puede confirmar Por ahí Si son 200 mil millones Es que O son 200 millones Es que No puede ser 200 mil millones Tío Es que No puede ser ¿Que nos vamos a la mierda? O sea Que No De hecho Es vía blog La presentación va a ser Más Ah Vale Vía blog Uf Un poco más mierder Pero bueno Pero me suena Que ese dinero Es un fondo Que tiene En el estado Para emergencia De este tipo No creo No lo creo No lo sé Igual hay un fondo Ahí Igual hay Hay un fondo Pero Pero vamos De 200 mil millones No es Ni de coña O sea O sea De verdad Os digo De De corazón Y ojalá Fuese 200 mil millones Os lo digo De verdad Es que Es una barbaridad Es que 200 mil millones Fijaros Que Lo de los bancos Que rescataron Y tal Que fue un jaleo De puñetera madre Aquí en España Fueron 50 mil O 60 55 mil millones Me parece 55 mil Me parece Y fue una barbaridad O sea Una barbaridad Imagínate Imagínate Y encima Tuvimos que Pedir Préstamos Tal A Europa Y tal ¿No? Y Imagínate 200 mil millones Es que Sergio No te rayes Son los Los del ojo En el triángulo Ah Si No No me enfiaría Nada O sea De verdad Te digo De hecho Lo que más me extraña Sabes Que vosotros ya sabéis Por donde voy Pero Hay un tío Que hace dos años Dijo que iba a haber Una crisis gorda Y encima Que íbamos a estar 15 días en casa O sea Yo me En aquel entonces Digo A ver Que banco Quebrará O que va a pasar O que O el boom Otra vez De la inmobiliar No sé Me estaba imaginando Situaciones ¿Sabes? Y digo No No me cabía Que volviésemos A lo mismo ¿No? Y Y digo Y de repente Ocurre esto Y digo No puede ser Chaval O sea No puede ser Otra maldita cosa Que ha acertado Es que no puede ser O sea Es que Os juro que es que No me lo trago Y no sé Cómo lo hace No sé si tiene Espías O Es parte de los Illuminati O No sé No sé qué ocurre Pero Pero algo tiene Algo tiene Te voy a censurar Los canales Que ves en Youtube Tío No tío Si es que En muchos temas Acertado Pero muchísimos Además Más de los que me gustaría A mí O sea Más de los que me gustaría A mí Vale Pues Vamos a hacer Un ZRMS A esto Y Elito Si son 200.000 millones A China no le costó 900 millones No lo Y creo que leí 2.800 Creo Ahora No 280.000 No Espera No 900 Ostras Tengo un baile de cifras Ahora mismo Pues ahora Ahora mismo Tengo un lío Ahora mismo No te sé De decir seguro Tengo un cacao Ahora mismo En la cabeza Que Que vamos Es que aquí La he cagado La he cagado aquí Porque he hecho En dos grupos Diferentes Y la he cagado Pero bien Ahí Tengo que hacer Un grupo Aquí O igual O igual Lo esculpo Así Directamente Tampoco Os digo El esculpir Aquí en Dynamics Así En crudo En vez de hacerlo Tan perfecto No lo sé No lo sé Estoy ahora Barajando Varias opciones Y Vale Ahora debería estar Un poco mejor Vamos a hacer esto Eh ¿Qué tramas Con eso? Eh ¿Con esto? Eh ¿Con qué? Sin más Estos son las Las diferentes piedras Que hay Voy a hacer ahora Con un grosor Y darle Como diferentes Esto Los Anunnaki Sí Los mayas Los esto Aunque los mayas Esto no predijeron Los mayas El coronavirus Bueno Y Y hay un libro De 1800 y pico En el que habla De 2020 Eh Que habría Un virus Llamado De la misma forma Que el coronavirus Eh Que iba a ser Un derivado También De la Como un Eh Como si fuera una gripe Entre neumonía Gripe Y Y eso Que iba a afectar A todo el mundo Si iba a originar En China En Wuhan Vale O sea Fijaos Hasta donde llegan Algunas Algunas cosas Que un libro De 1800 y pico Es que ya no es ¿Qué es eso? Ah yo limpiando la pantalla Y Era un punto Del ZBrush Eh Había un libro Que acertó No solo la fecha Y no Que iba a haber un virus Sino Sino que es que Iba a ser De nombre tal Que iba a ser Derivado Entre el Neumonía Gripe Bueno luego También se sabe Que también ha mezclado El SARS Eh Y Y eso Que Todo O sea Es que Es que De verdad O sea Yo alucino Con algunas cosas Tío O sea Alucino con algunas cosas No sé Cómo se puede llegar A A A tales puntos Vale Aquí Lo que vemos Eh Vamos a hacerle igual Un Polish A ver Estoy intentando Vale Por lo menos Ahora tienen Un pequeño fondo Perfecto Y ahora podremos Estirar todos Hacia abajo ¿No? Eso es Estiramos todos Hacia abajo Vale Suavizamos este Que está Del revés Hay alguno más Del revés Aquí tenemos Uno pequeño Aquí también Vale Resistiré Vale Muy bien Vamos a exagerar Un poquito Ya El A ver Cómo podemos Hacer esto Si le damos Por ejemplo Así Y ahora ya podemos Ir seleccionando Cada parte Y lo vamos Girando Eso es Ahí estamos Pero no me asustes Joder No es que a mí También me Me acojona Aquí lo que la gente No capta Es que eso No va a durar Dos meses Ni de coña Dos meses Es lo que está Sí 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 O sea Esto O sea El gasto Que estamos teniendo Y lo que vamos a tener Se debe a que Esto no hemos pillado Del principio Porque si hubiéramos Hubiéramos pillado Del principio Cerramos todo Como está cerrado ahora O incluso más Y estamos 15 días En casa ¿Sabes? Se hubiera terminado esto Bueno Luego habría que cerrar Fronteras Todavía Para que no entre Pero podríamos empezar A trabajar Pero es que La cosa ha sido Que han entrado Un montón de gente No ha habido control Y eso nos ha llevado Pues a lo que Nos ha llevado Que es Un maldito caos O sea Y claro Ahora Gastan 200.000 millones Encima Van a morir Un montón de gente Y Y Pues eso O sea Es que va a ser Va a ser un completo desastre Para Para el país O sea Va a ser un completo Desastre Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Las cosas son como son Eh Tienes que ver Val Valde Valdeande Mágico ¿Qué es Valdeande Magui? No sé lo que es Es alguien de la época Que ha viajado Ha pasado Y lo ha escrito Ya te digo Es que Es que Fuera coña Es que Asusta mucho Tío O eso O que El cabrón lo tenía planeado Una de las dos O sea No Tampoco hay muchas más opciones No No sé No sé Qué más puede ser No sé ¿Qué es Valdeande Magui? No sé O sea No sé No sé Muy bien En serio, tío A ver si quieres ser famosos Compra followers ¿Cómo vas a ser famosos, tío? Serás famoso en el mundo de los robots Porque vamos, con bots Y ya me dirás que fama vas a conseguir Fue Marty McFly, sí Doom Eternal el viernes, chaval Y han salido los análisis Dicen que es increíble, tío Dicen que es increíble Madre mía, chaval Madre mía Dicen que es una pasada de juego, tío Como me alegro, de verdad Como me alegro Como me alegro, tío Ah, ostras Que tengo que quitar la tablet Ya decía yo que la presión Me estaba haciendo raro Sentía que estaba manejando raro Ahí el Z Cambia la categoría Just chatting, please Podría, podría Pero no Estamos aquí Estamos trabajando Estamos trabajando No Hago dos cosas a la vez Vale Vamos a ir ya Esculpiendo un poco Todo esto De hecho Aquí en Twitch Me gustaría hacer cosas más ágiles De aquí a antes Yo creo que Lo que voy a hacer son más Más bustos Para hacerlos Más rápidos Y cambiar de personaje Algo más ágil Que es en principio Lo que quería Pero es que Me enrollo Digo Ah, una base Y un personaje entero Y venga la pose Y no sé Y me enrollo Y se me va la cabeza Como siempre Vale Una preguntilla Sigo haciendo Goku Fase 4 Pero me encuentro Con un inconveniente No sé cómo resolver el pelo Ya Pero quiero hacer El rente con Kishet Y por eso es complicado Exportar Me das un consejo Yo lo que haría Son varias fibras De pelo Diferente Pero fibras Esculpidas No fibras De pelo Pelo Y Iría como Multiplicando Y moviendo Por el O sea Por el personaje Creando todos pelos Pero claro Eso en Super Saiyan 4 Tiene mucho trabajo O sea Me refiero que Que tengas en cuenta Que eso va Te va a llevar un buen rato A hacer todo Todo el pelo Del Del Super Saiyan 4 Pero sí Haría varios pelos diferentes Los colocaría Y Y eso Iría poniendo pelo por pelo Todo Mechón por mechón Vamos a estar en cuarentena Cuatro o seis meses Yo creo Ojalá que no Pero joder No No Ya te digo yo Que Cuatro o seis meses Destruimos el país O sea Lo destruimos Por completo A no ser que El país evolucione mucho Y el teletrabajo Por fin Sea teletrabajo Y Y eso Que básicamente Es lo que Lo que va a ser el futuro Pero es que aquí en España Como somos unos retrasados Pues vamos Como 15 años por detrás De lo que debería ser Y Pues eso Si se impone el teletrabajo Podemos estar más en casa Pero es que Yo conozco gente De hecho Bueno No voy a decir nombres Porque Si no Meto a gente en un lío Pero Gente que Tiene trabajos Que no necesita En absoluto Pero en absoluto Esto Ir a trabajar Y los jefes Le obligan A trabajar Entonces Me parece Me parece Absolutamente Estúpido ¿Vale? Que hoy en día En España todavía Sigamos a ese nivel Y más en situaciones Como esta O sea Valdean de YouTube Y mira sus vídeos Porfa Son maravillosos Recuérdame después Porque se me va a olvidar Si no Ya estoy seguro Mándame al Discord O al Instagram Tío Porque Es que Si no Se me va a olvidar Y cuando lo mire Pues le echo un vistazo Joder Es que Porque después de esto Me pondré a hacer cosillas Y Adiós Tengo la maldita canción Ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sé por qué Se me ha metido Porque no lo he escuchado Por ningún sitio Pero no sé Se me ha metido Ahora en la En la cabeza Bueno, vamos a intentar Que sean Que vayamos un poquito más Más rápido Esculpiendo Porque es que Si no Ya te digo Si no, tío Es que En Twitch quiero hacer Cosas más ágiles Vale Por eso Vamos a intentar Ir un poco más rápido De hecho tengo ahí Un freezer Que Que lo quiero terminar Y Y de hecho Quiero hacer un freezer Así como Como realista O un poco Toque realista No sé Pero bueno Es que ya tengo tantos personajes Que quiero hacer Así que Vamos a ir Poco a poco Vamos a ir terminando Trabajos Y luego ya Luego ya vemos Qué hacemos La nueva versión De Persona También lo está Reventando Tiene un 96 Qué pasada Chaval Pues a disfrutarlo Yo tengo la versión En inglés Que no he terminado todavía Pero lo quiero terminar En inglés Porque ahora Lo que juego Intento jugarlo En inglés De paso Pues para hacer ocio Y también pues Para ir Practicando El English Aprovechar A matar Dos pájaros De un tiro Vale Como veis Estoy Todas las imperfecciones Que tiene ahora El modelo Con el Dynamics Que hemos hecho Lo estoy limpiando Todo para dejarlo Para dejarlo bien A ver si tenemos Alguno más por aquí Para dejarlo bien Y hacer un Dynamics Más grande Todavía Vale Vale A mí ya me han cambiado Las clases presenciales Que tenía que dar Online Y eso aquí en Alemania Son medio Las redes Se me hace raro Que las redes En Alemania Sean malas Tío Se me hace muy raro O sea Siendo tan adelantado No sé Que sea así Que yo no vivo En Alemania Pero Digo que se me hace Se me hace muy raro Que esto Que sea así Ok 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 Hombre Hombre Que tal La cuarentena Pues aquí Prácticamente Pues igual Se me hace Se me hace raro De hecho Es que La voy a cagar O sea La voy a cagar Porque Bueno Cuando sale Tarde De trabajar Mi pareja Pues Yo siempre voy En busca Así Sin más Para dar un paseo Y tal Y Llevo desde ayer Que voy a ir a buscarle Que voy a ir a buscarle Y se me olvida Que hay cuarentena O sea Realmente Yo como estoy Yo estoy viviendo En el día a día ¿Sabes? Y cuando me ponga A ver las redes Me acuerdo que hay cuarentena Pero si no Yo estoy como En el día a día ¿Sabes? Quitando el gimnasio Que no se puede ir Pero Yo estoy como En el día a día ¿No? Me pongo a trabajar ahora Y me enfoco Me enfoco Hasta la noche O hasta Hasta cuando sea Yo de hecho Cuando salía Siempre es al mediodía Que es un poco La hora de gimnasio Y tal ¿No? Al mediodía Entonces Yo para mí La mañana y la tarde Es como que Estoy trabajando en casa Y Y Y estoy Que voy a salir Que voy a salir Que voy a ir a buscarle Y no me acuerdo Que hay cuarentena De hecho Ahora que estaba cerrando Las persianas hace poco Me he ido Al otro cuarto Y Y Digo Pues En tanto tiempo Voy a ir a buscarle Y de repente veo La policía pasando Por la calle Por la calle Con el coche Y digo Me cago en Si es que hay Si es que hay cuarentena Y Y es que no me acuerdo Es que Voy a salir Porque no me acuerdo O sea Es que Es alucinante Tío Estoy todo el día Criticando por las redes A la gente que sale Y Yo voy a salir Porque no me acuerdo Que hay cuarentena Ay Dios Es cojonudo tío Es que Impresionante Pero os juro Que es que Se me olvida por completo O sea Se me olvida No 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 O sea Pero fuera coño O sea Que llevo desde ahí Diciendo Ah voy a ir luego A buscarle Y digo Pero coño Que hay esto Es que No me acuerdo Y eso pasa mucho Por esto A más gente le pasará Por ejemplo Con los fin de semana Hay gente que trabajará aquí Por ejemplo Entre semana Y fin de semana ¿No? Entonces La gente que trabaja Entre semana Y fin de semana No distingue Entre Cuando es entre semana Y fin de semana ¿Sabes? Porque dice Va para mi es otro día ¿Sabes? Mañana tengo libre Pero me da igual Que sea Domingo Que martes Que jueves ¿Sabes? Y la gente Que trabaja De lunes a viernes Y fin de semana Libra Para ellos Es fin de semana ¿Sabes? Entonces Esto me pasa un poco igual ¿No? Que es Como esa gente Que está Acostumbrada a trabajar Cualquier día de la semana Y para él Las vacaciones Son una fecha concreta Pero no es un día concreto ¿Sabes? Entonces A mi me ha pasado mucho También cuando trabajaba ahí Solía trabajar Seis días ¿O cuánto era? No, no Siete días Siete días Y uno libraba Me parece que era Siete días Y uno libraba Entonces No, siete No, espera un momento No, ocho Ocho, ocho Eran, sí Ocho y uno libraba Entonces Siempre Cada semana Me parece que era Un día libre distinto Y al final Me daba igual Trabajaba sábados Lunes, martes Viernes Era Me daba igual Y eso Para mi no existían Los fines de semana Para mi era un día O sea El día se componía De día O sea No era No era martes Ni era especial Por ser sábado Ni No Para mi era todos Días iguales Y aquí me pasa un poco Lo mismo Que para mi ahora Son todos días iguales Quitando pues eso Que no puedo salir Al mediodía Pero al mediodía Soy más consciente Lo que pasa Que cuando ya me pongo A la tarde Es como que ya Se me va Se me va Y lo mismo a la mañana O sea A la mañana cuando me pongo Se me va Esas dos horas Son complicadas Para mi cabeza Eh De Juntai ¿Qué tal estás? A los tiempos Aquí andamos Aquí andamos Yo estoy cantando Con Juan por Discord La versión de Con Luis De opening De Digimon Ay madre mía Esto es como una cabra Macho Ok Eh Me ha super lagueado Porque el directo Solo está en calidad 1080 No No hay otra calidad ¿No se puede poner Otra calidad? Ah pues no ¿Y cómo se hace Para poner más calidad? Es que no Ahora Me he dado cuenta yo Ahora que no hay Más calidad Yo pensaba que ponía Pues todo Eh Yo cuando hacía en YouTube Pues me ponía Las distintas calidades Que 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 solía haber ¿No? Pero ahora Ahora me he dado cuenta Que esto O sea Que no ¿Qué más ponéis por aquí? Dale al inglés Dale Sí Lo que más podamos Es que últimamente También estoy muy ocupado Porque por eso Por el inglés Que requiere Mucho Mucho tiempo Y pues bueno Pues al final Me quita Muchísimas horas Ahora mismo ¿No? Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, voy a Voy a separar esto también Esta parte aquí vamos a separarla Ah, sí Vale Joder, batería baja En serio ¿En serio batería baja? Vale Como veis intento hacer todo pieza por pieza Y después ya Ya veremos después a ver que Que hacemos con esto Pues en la que me he metido Creo que toca hacer el render en ZBrush ¿O crees que usar nanomesh es buena opción para hacer el pelo? No, no A ver Es que aquí hay que valorar A ver que es buena opción de buena Y cual es la rápida Entonces Por hacer rápido Si que puedes hacer con nanomesh Pero Pero es que No te va a quedar lo mismo Las direcciones de los pelos Los distintos pelos Es que hacer una cosa manual O hacerlo automática Automática Como procedural Eh Uff Si que hay herramientas procedurales potentes Vale Pero 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 es que a mano siempre va a ser Mucho mejor Pero claro Te va a llevar Te va a llevar bastante trabajo Eso Pero bueno Es que al final Un modelo Siempre digo Un modelo lleva mucho trabajo O sea Si os lleva poco trabajo Es mala señal O sea O mala señal Si no estáis haciendo un sketch O así Pero claro Sois Tenéis que ser conscientes Que estáis haciendo un sketch Si queréis terminar un trabajo bien Tenéis que Tenéis que terminarlo bien El trabajo Que lógica aplastante Si queréis terminar un trabajo bien Tenéis que terminarlo bien Es increíble Eh Te va a multar por despistado Sí, sí La verdad que sí Si quieres agilizar Podrías hacer el personaje completo Con un Con un base mesh No No, no Qué va, qué va No De hecho lo que más me interesa Es crear el personaje O sea Eso es lo que más me interesa Para ir mejorando Y siendo más ágil cada vez En esa fase Eso es Eso es lo que menos me interesa Ahora mismo Coger Coger el personaje Y hacerlo Hacerlo como Automático Bueno, automático Con un base mesh Y tal No, no me Porque es que al final Hago trabajos Para mejorar No es un trabajo Para No sé Para decir Va, pues he hecho otro trabajo No Es que hay gente Por ejemplo Que Y yo tengo la necesidad Que tiene la necesidad De hacer mil trabajos distintos Y yo también Porque tengo mil personajes En la cabeza Que quiero hacer Pero Hay que buscar un equilibrio Entre hacer esos personajes También Y terminarlos bien Porque es que Que aprendas en el proceso No haces nada Con no aprender en el proceso Entonces Por eso Por eso prefiero No sé ni lo que estoy diciendo Este momento Vale Vale, por eso Que por eso prefiero Hacerlo de esa manera Muy bien Ya tenemos aquí la piedra Tenemos la piedra Oye Que no me quito La maldita canción De la cabeza Me cago en la leche Pero porque me habrá entrado La maldita canción A ver Ok, ya vamos poco a poco Después de ya Más o menos arreglar todo Empezamos a hacer bien Las piedras La cuarentena me viene justo Para pasar los fines de cominovia Cuando no trabajo, seguir tu curso Está bien, está bien Aprovecha, aprovecha Al final sean un par de semanas O bueno, yo creo que se alargará una semanita o así Tampoco mucho más, no creo, eh Mucho más Pero es que en dos semanas esto no se cura ni de palo O sea, no sé si... No sé qué piensa el gobierno, pero esto en dos semanas Y menos Cuando ayer Los jaleos que había ahí En el metro de Barcelona y Madrid O sea Si se piensa que así vamos a solucionar algo Es que, de verdad Permitir eso Y ahora gastarse 200.000 millones Es que no No entiendo O sea, no entiendo Eh... Lo que están haciendo No lo entiendo Es como que van 50 pasos por detrás de lo que deberían ir ¿Sabes? No te digo tampoco que sean adivinos Pero es que Mira Italia Que es un país Muy, muy similar a España Eh... En el sentido, pues De gente De cómo se está reproduciendo el virus Y todo eso Y es que Estemos ahí A huevos, ¿sabes? Podemos aprovecharnos de los italianos ¿Sabes? Suena mal ahora Que sea virus Y que esté muriendo gente Pero aprovecharse de Ver las estadísticas Y cómo está funcionando En Italia ¿Sabes? Y... Y joder, pues eso Pues actuar en consecuencia ¿No? Eh... Es que empezó mucho más tarde en España Que en Italia Y eso Eso me jode Porque están muriendo gente Pues por eso ¿No? O sea, es... Porque en Italia Los pobres Pues les vinieron enseguida Y... Y... Pues bueno Pues... Les vino encima ¿No? Y... Y eso Pero... Pero claro Nosotros Joder, podemos aprovechar un poco Esa ventaja estratégica Que tenemos ¿No? Bueno, que teníamos Ahora ya, pues Es apañarse un poco Y... Y hacer lo que podamos Pero bueno Y luego al otro lado Está Inglaterra ¿Sabes? Que los suicidas El presidente se suicida Dice ¡Eh! Nosotros somos más inteligentes No vamos a ver No nos vamos a ver afectados Por el coronavirus Así que No vamos a Eh... Vamos a dejar que infecta a todo el mundo ¿En qué cabeza cabe Que vayan a dejar Infectar a todo el mundo? O sea, es Pero bueno Se estima Si no hacen nada Se estima Medio millón de huertos En esto En Inglaterra O sea, imaginaos eso Imaginaos eso Eh... Que lo dejé en las manos Y los pies Y no tenéis tiempo De avanzar Absolutamente nada Nada, pues Ánimo, tío Ahí tienes ahora Tiempo Para hacer personajes Todos tenéis tiempo Para hacer personajes Ahora os metéis a full Y aprovecháis el tiempo Si esto es Este tiempo es oro O sea Siempre estamos Que no encontramos tiempo Y qué mejor que esto O sea Ojalá yo no tuviese Inglés, chaval Madre mía Ojalá supiese inglés Y ya me dedicase Directamente a esto Tío Pero bueno Estoy contento también Que me he puesto Serio O sea Ya me he puesto varias veces serio Pero esta vez me he puesto muy serio Con el inglés Y bueno Pues Ya no sé Qué me hace más ilusión Ser Eh... Ser bueno Esculpiendo O ser Ya Defenderme en el inglés Es que el inglés Llevo ya Es como un reto personal Ya es Es algo Inglés versus yo ¿Sabes? Es que ya es algo personal Ya es Eh... Ya me da hasta rabia ¿Sabes? Ahí va Ahí va Ahí va Que me he cargado Aquí Que me he cargado Una de las plataformas Que me he cargado aquí Varios cachos de plataforma ¿Qué estoy haciendo? Habré hecho poligrupos Autogrupos Y estarían separados O no Espera un momento Aquí falta un cacho ¿Qué estoy haciendo Sergio? ¿Qué leches estás haciendo? O no falta ningún cacho Ah, no Ahí van los pies Vale, vale, vale Nada, nada, nada Me he confundido Me he confundido Vale, que ahí va a haber una base Pero... Ahí es otra Vale, vale, nada Que se me ha ido La olla totalmente Italia está horrible El sistema Tiene por ejemplo Seis veces menos Hospitales que Alemania Se vivieron sobrepasados Rápido Sí, sí Lo sé Pero me refiero a A cómo actúan O sea Que tú ves cómo se expande el virus Ves un poco Un poco pues La consecuencia del virus ¿Vale? Y pues eso O sea Que puedes actuar Según eso Es que por ejemplo Una medida básica Pero os digo Lo más básico del mundo ¿Vale? Italia tiene un montón de infectados Es un país peligroso Y España lo primero que debe hacer Es cerrar la frontera con Italia Que no venga nadie Y España no solo Tenía acceso Los italianos a España Sino que es que No había ningún control ¿Sabes? Por lo menos El termómetro Sabemos que el termómetro No es nada seguro Porque puede haber gente asintomática O lo que sea Pero por lo menos Pones un control E intentas quitarte A los más A los que tienen síntomas O por lo menos Un cacho de la población ¿No? Pero algo Algo No sé Algo Y es que Uff A mí No sé a vosotros Pero es que Me duele bastante Me duele bastante Todo Todo ese tema Creo que hubiera Ha sido más práctico A aislar solo A las personas de riesgo Eh Si No Es que Tú date cuenta Que Es que Es un tema Es un tema este O sea que no No es nada fácil Yo no digo que el gobierno Lo tuviese fácil Ojo Yo digo que Se tomasen ciertas Precauciones lógicas Por ejemplo Lo de cerrar fronteras Con Italia Que era una cosa Que todo el mundo Podía ver Que iba a ocurrir ¿No? Entonces Son cosas lógicas Luego El modo de actuar Uff Es muy difícil Porque claro Cuanto más Personas dejas Fuera Con la infección Más personas De riesgo Se pueden crear ¿Sabes? Y es que al final Es una bola Que se va haciendo Cada vez más grande Y fíjate Por ejemplo En Inglaterra Que las estimaciones Están en Medio millón de muertos O sea Y eso es una barbaridad Medio millón de muertos O sea Es que es una barbaridad Igual al presidente Le importa tres cojones Pero vamos Y lo siento por hablar mal Un poquito Es de la forma Que me expreso Y aquí en Twitch Me siento como más Más yo O sea Me expreso un poco más aquí Pero si hay algún Menor por aquí Que sea muy menor Ya digo Avisadme Y hablo un poquito mejor No digo tantas palabras ¿Vale? Eh Modus Espera Mondus Start Muchas gracias Por el raid Muchísimas Muchísimas gracias Nada Pues eso Que en YouTube Siempre trato de no No decir tacos ¿Vale? Pero Eh Pues bueno Algunos Algunos suelto por ahí ¿Vale? Pero sin más Tampoco Si hay algún menor aquí No me cuesta nada Tampoco Limitarme A no decir tacos Eh Eh Pa 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 Creo que Tenemos un super porfirio Después de esto Pero un mundo Ya Si 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 Básicamente eso Tendremos 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 ahí Un mundo Sin 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 Empresas Cuando tengamos Un porfolio Brutal ¿Sabes? Ay Dios Que desesperación Que desesperación La verdad Que es triste Es triste De verdad Y lo peor De todo Es que Me da la sensación Y esto ya es Mis especulaciones Cuidado Eh No es nada oficial Ni he leído Ni una parte Ni nadie me ha dicho Pero Me da la sensación Por en el momento Que ha ocurrido esto Que Eh Esto que ha ocurrido Está provocado Por Por un país Es que En el momento Que ha ocurrido esto A mi me da la sensación De que ha sido provocado Claro Esto es muy Muy Esto Pero es que Es que China China iba a ser O sea Estaba cerca Del primer orden mundial O sea Bueno Orden mundial O O O El país Vamos Que le iba Bueno Es que ya estoy diciendo todo Es que No quiero No quiero crear aquí Eh Falsos mitos O yo que se que Igual Igual no es falso Igual es verdadero Pero tampoco No tengo ni una prueba Entonces Pero Es que a mi No se No se No se Es que Me huele muy mal Dejémoslo ahí Me huele muy mal En el momento Que ha ocurrido esto Sabes No No se Si Tío Si Es que Es que Es que Eh Digamos Eh Por Por no poner Nombres de países Digamos Los pitufos Estaban muy mal Porque Eh Los chinos Les Tenían Agarrado por Por los dos azules Sabes Entonces Eh Estaban muy 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 jodidos Estaban muy jodidos eh Y Y China se estaba poniendo ahí Muy al frente Y Y en pocos años Eh Pues eso En pocos años Eh Iban a estar al frente Y de repente Ocurre esto Sabes Que ha hundido a China Lo ha hundido En la miseria Y no solamente En tema de Eh De dinero Que también Sino también En reputación Y tal Y ciertos acuerdos Y bueno Y Y China Que exporta también A muchos sitios Pues Eh Se va a ver afectada Por las exportaciones Porque va a haber crisis Generalizada No Eh Es que Es que No es No es O sea Para nosotros No es ni una broma Es que no es ni una broma Pero yo creo que Hostias China Uff Lo que pasa que Los chinos Eh Por desgracia Porque a mi no me Eh Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Vale El comunismo de China De China Eh Les tiene muy Muy a rajatabla Y Y están muy preparados Para asumir Cualquier tipo de De crisis Yo creo Porque son muy de Tu trabaja Obedece Y pa'lante No Son muy así No Eh Con lo cual Está bien Porque Se puede anteponer Tiene esa Esa mentalidad Que pueden anteponerse A cualquier situación O bueno Cualquiera O por lo menos A muchas situaciones No Aquí en España Por ejemplo Hay mínimamente Una crisis Y ya habéis visto Lo que ha pasado Con los supermercados Con no se que Nos volvemos Medio majaretas Como si fuéramos Estúpidos Sabes Y Y es que No tenemos No tenemos Ni organización Ni civismo Ni Bueno Y lo de aquí Ha pasado también En otros sitios O sea que no es Únicamente aquí Pero me refiero que Allá por la educación Que tienen Que en parte No me gusta Ya lo digo No me gusta Pues Pues son así ¿No? Entonces Tienen parte buena Y parte mala El comunismo A mi como tal No me gusta Por un motivo Es que yo ya estoy entrando A esta política Yo salto de sitio en sitio El comunismo No me gusta Porque Yo creo que Un Una persona Que Ha estudiado Toda su vida O ha sido No se Se ha pasado Parte de su vida Dedicada A hacer algo ¿Sabes? Imaginaos Poner un tío Que tiene una carrera Universitaria En el que ha dedicado 10 años ¿Vale? Un médico Un Ingeniero Aeroespacial Yo que se me da igual Cualquiera de estos ¿Eh? Y de repente Te viene un tío Que es un Un drogata Que ha dejado La ESO La ESO es Los estudios básicos Porque iba con los colegas Por ahí y tal Y de repente Coge un curro En el que los dos Cobran lo mismo Eh Eh Los dos tienen Es que Me parece Que es Recompensar poco Al que de verdad Eh Ha Ha trabajado Eh Me parece compensar demasiado Al que no ha trabajado Y después también En tema Eh En tema motivacional Porque tú cuando Eh Cuando quieres Conseguir algo Es porque Te inspira En 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 algún sentido ¿No? O sea Me refiero Te puede inspirar En que te gusta el trabajo Te puede inspirar Que vas a ganar mucho Y Y te puede inspirar Que vas a comprar Una casa bonita O te puede inspirar Que Eh Yo que sé Mil cosas ¿No? Pero Eh Eh Para mí La El El esto El comunismo Es simplemente El cortar las alas A la gente ¿Sabes? Y el no valorar A la gente Que de verdad Se lo ha currado ¿No? Entonces También Tengo que decir una cosa Que Eh Según tengo entendido Eh Si Es que También Eso es Ahora leo todos los mensajes ¿Eh? Pero eso que pone Dani Es que es Es un poco Una mezcla De lo que les interesa A los cabecillas chinos ¿Sabes? Es que eso es lo que A mí de China No me cuadra ¿No? O sea Bueno no me cuadra Que el comunismo real No existe O sea Olvidaos de eso Porque Siempre hay gente Que Que vamos Que tiene lo que quiere Y luego están los pringados Que somos nosotros Que Es Los que Nos aplican el comunismo ¿No? Entonces es Es un poco Eso Fijaros Eh Corea también ¿Sabes? Eh Supuestamente Bueno es Es que es Dictatorial Directamente ¿Sabes? Pero bueno He visto gente Tacharlo como Como esto Como comunismo ¿Sabes? Como la idea Pero realmente Todo el mundo Con dos dedos de frente ¿Sabes? Eh Pues bueno Eh Venga Dani Un saludito Pues con dos dedos de frente Sabe que Eh Que Corea Pues lo maneja Quien lo maneja ¿Sabes? Y de hecho Es tan exagerado Que es que Incluso Incluso Es que Bueno Tampoco se sabe A ciencia cierta Porque ahí no entra ni Dios Pero bueno Eh Que cuando no estás de acuerdo Con ellos Pues Ya no es que Te quiten dinero Sino que Eh Vamos Pasas a A otro Eh A otro Plano existencia Digamos ¿No? Ya me entendéis A donde voy Eh Entonces Eh Pues eso Que para mi El comunismo de China No tiene ningún sentido Pero que en cierta parte El haberte educado Tan duramente Hace que Estén mucho más preparados Para esta clase de Eh De 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 movidas ¿No? De estas situaciones malas Que nosotros no estamos preparados Ni educados para Para esto Bueno Es que no estamos ni educados Para ser cívicos O sea Es que Es triste pero es así O sea Es que es triste pero es así Cuando veis vosotros Que alguien Sigue saliendo a la calle Porque quiere Hacer algo A título personal Porque le gusta pasear Eso es que Esa persona No está pensando en los demás Básicamente Eh Le da un poco igual Los demás ¿Sabes? Que se muera gente O que no se muera O Le da igual Y es un poco triste eso también ¿No? O me parece a mi un poco triste Pero bueno Pero eso es culpa de la gente Y también un poco de la educación Del país ¿No? Eh ¿Qué has hecho? Ah Lo de antes Ya terminé Gané Pues eh Perfecto tío Es que yo como de League of Legends No sé nada tío O sea No controlo nada Eh Jugué 15 minutos un día Me insultaron Y me fui Fue básicamente Ese es el resumen Ese es el resumen de De League of Legends Que he tenido yo Eh A lo largo de mi vida Por ejemplo El equipo de Valencia Se contagió en Milán Eh Mira que chorrada Sí Eso dicen Eso dicen sí Que fue en Milán Donde se contagiaron No lo sé Si es verdad Es una putada Es una putada Si es verdad O sea que me refiero No sé si hay Alguna forma De saberlo A ciencia cierta Por eso digo que Que A saber si es verdad No pero Pero si es verdad Joder Es una Putada Bastante Bastante grande Vale Vamos a Eh Pa 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 A ver que Eh Los pitufos Pitufos también Llamados Yankees Más o menos Más o menos Es que Es que de verdad Es que además Bueno es que No sé para qué Me estoy metiendo En estos líos políticos Eh No es político Sino un poco La gente Un poco lo Cómo es la gente Por ejemplo Los yankees Son muy patriotas Pero luego realmente Ven a gente De su país Sufriendo en la calle Muriéndose de hambre O lo que sea Y realmente No hacen nada La mitad De su De su país Es Es Igual mexicana O hispanohablante Y Y es que Realmente hay gente Ahí racista Hasta más no poder O sea realmente Estados Unidos Si El concepto Estados Unidos Es Es como una Mezcla cultural Bestial ¿No? Entonces Me da rabia Que haya tanto patriotismo O Estados Unidos No sé qué Y realmente después Se la sube Las personas ¿Sabes? Es muy triste Es muy triste Ver Eso Una acera En el que tú vas Tranquilamente andando Y otra acera En la que están todos Muriéndose Vamos Literalmente casi ¿No? Y de hecho Decían Porque esto Yo sí que no he visto Decían que Ahí matas a alguien En la mitad de la calle Y realmente O sea Es que les da Prácticamente Igual O sea Con la sanidad Lo mismo O sea Un médico ¿Desde cuándo puede No sé Ver a una persona Que se va a morir Y dejarle morir? No sé Es contraproducente En lo que se refiere A ser médico ¿No? No sé Es que hay Hay cosas En la vida Aquí Que no me A mí no me No me cuadran No sé No me cuadran mucho Pero bueno Próximo canal de Sergio Análisis global Eso es Ay Dios Uy va Billy 2020 Muchas gracias Por el follow Muchas gracias Muchas gracias Si es que este domingo Terminaron las correcciones Ha sido una semana increíble De muchos aprendizajes Yo ya estoy diseñando El traje de mi personaje Pero aún tengo dudas Con anatomía Que iba a hacer Proyecto lo grandote Pues me alegro mucho Que hayas aprendido Todavía falta mucho contenido ¿Vale? Tengo que preparar El contenido nuevo Que ya tengo Está estructurado Ya he hecho La estructuración Del contenido nuevo Y Y lo subiré En cuanto En cuanto pueda Lo subiré Y Y eso Y a ver si 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 todo va bien Claro es que esto Depende mucho Pero bueno Si todo va bien Me gustaría mucho Pues eso Poder dedicarle más tiempo aquí Y hacer un pequeño concurso Aquí en Con vosotros En Twitch y tal ¿Vale? Pero bueno Para eso primero Tengo que aprender inglés Y quitarme un poco de encima Porque claro Si no aprendo Pues voy a seguir aprendiendo O sea Entonces me quita mucho Mucho tiempo Saludos Sergio Desde Perú ¿Cómo estás? Hombre Zeus ¿Qué tal estás? Pues aquí andamos Aquí andamos Sufriendo un poquito Ya me empieza a doler un poco más el dedo Antes me ha dolido la mañana He parado un poquito He hecho inglés Y Y se me había Calmado un poquito Pero Vuelve a doler un poco Y joder Es que no sé lo que tengo Es un No sé No sé lo que tengo No sé Pero bueno Tampoco es cuestión de estar todo el rato quejándose Es que al final Entro en un bucle ¿Sabes? Que intento explicarme lo que tengo No 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 le cojo lógica Y Y entro yo mismo en un bucle Pero bueno La cosa es que Siempre que pueda Trataré de hacer Un directo ¿Vale? Y Y eso Por lo menos para que podamos charlar un poquito Y Y estar un pelín A ver como va esto Vale Y si le ponemos esto Ok Ok Vale Vale Ya va poco a poco Luego le haremos como unos Sin ser mes de piedras Y Iremos Posicionando encima unas de otras Y ya veréis Que era un poco mejor Eh ¿Puedes echarle un vistazo? Sí Por supuesto Vamos a echarle un vistazo a esto A ver Vale Si buscas Una persona realista Lo primero que veo ahí es que La cabeza es muy pequeña ¿Vale? Hombre Si buscas más superhéroes Se puede exagerar un poquito más Eh Pero la veo La veo muy pequeña Entonces Distorsiona un poco todo el Todo el esto ¿No? Todo el personaje Eh Los músculos los veo bastante bien Los del torso En cuanto a blocking O blocking Me refiero que Que todos están en su sitio Eh De costado igual Si que Se echa Se echa en falta Un poco más de volumen En la parte inferior De la pierna En el pie Y un poco ahí debajo del gemelo Eh Y luego también Eh Te diría De arreglar un poco la parte del braquial bíceps ¿Vale? Que aunque está bien posicionado Eh La inserción del bíceps Eh Eh Ahí trabajar un poco más Porque es que es Es justo contraria O sea Eh La parte que inserta en tu modelo Es la exterior Y la parte que se inserta realmente Es la interior ¿Vale? Entonces Ahí Ahí cambiar un poquito eso Pero Pero bueno El esculpido Bastante bastante guay Bastante bastante guay Canjeado Eh Cien A ver ¿Qué es eso? Ahí va Y ¿Eso qué es? Canjeado O sea ¿Has canjeado cien bolitas? ¿Qué son cien bolitas? Es que Ya os digo Esto todo es 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 nuevo para mí, eh Esas bolitas No sé lo que son O sea Tú Das cien No sé qué Para Eh Eh Resaltar tu comentario Está guay Está guay No, no está mal Pensado Esos son los Los ¿Cómo se llaman? Mmm Hay como una especie de bits Que tú ganas viendo Stream Streams Te dan por ver el canal Eso es Eso es Sí Entonces tú los usas Para hacer estas cosillas Eso es Contenido nuevo Es impresionante Como has hecho Eh ¿Has hecho Que el curso Que se ha inmerso? Muchas gracias Nada, hombre Bueno Eh Joder, pues me alegro muchísimo De verdad Que te guste Es Es un placer Que te guste Y Y sí Hay contenido nuevo Ya sabéis que Voy a intentar siempre Traer el máximo Eh Es el El último paquete De contenido del curso Y Y eso Y va a ser Eh Yo creo que hay cosas interesantes Eh Que os pueden gustar Eh Así que Espero que os gusten Y Y eso Lo que he cogido es el feedback De De vosotros Durante todo este tiempo Eh Voy a meter contenido Que yo quería meter De antes también Y Y de paso Oh No Que he dejado aquí Ah, vale Ya está Vale Y de paso voy a meter Algunos vídeos también extra Que me habéis pedido O cosas que igual no han quedado Tan claras O lo que sea Eh Los voy a grabar En vídeos extra Para que se aclare todo Y para que no haya Dudas con Con el curso Ni Ni nada de eso O sea Lo que menos quiero Es que tengáis Dudas O lo que fuera Eh Ahora Sergio ¿Cómo te inspiras Para decir Eh Que pone la base? Le doy muchas vueltas a eso Eh La verdad que Nada En los suelos De Dragon Ball Y tal Pero realmente Realmente La base Cuando la suelo hacer Es simplemente Que cuente una historia Eso es Lo más importante ¿No? Por ejemplo Eh Aquí bueno Esto es porque La serie ya Cuenta la historia Y yo estoy poniendo La base Una de las bases Del suelo De una escena De 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 Pero Pero realmente Cuando vas a hacer Una base Por ejemplo De un personaje Siempre Que Que añade Información Al personaje Tratar de añadir Algo de historia Contar algo de historia Al personaje ¿No? Ahí que En ese sentido Entonces eso te Te ayudará A crear una base No pensar en que elementos Poner Sino primero Una temática Que poner Y después ya Añadir Información Al sujeto ¿No? Eso es Es muy interesante En ese sentido Eh Saludos De Perú ¿Cómo estás? Ah ya he leído Antes eso Es Israel Van A tu casa Y si no estás A la cárcel Es Israel Van A tu casa Y si no estás A la cárcel Espera Ahí me he perdido La conversación ¿De qué estábamos Hablando De Israel? Es que no No Se me ha ido La conversación Es que a veces Ya os digo Estoy leyendo Conversaciones distintas Y se me va Se me va La oía Completamente Eh Has perdido Una gran oportunidad Por no saber inglés Eh Es que No sé si llamarlo Perder Es que realmente Cuando tú haces Una entrevista Para grandes empresas Te hacen varias Entrevistas La mayoría De ellas Literalmente No he podido Hacerlas Porque Por mi situación Actual Que ya Bueno Lo he contado Mil veces Pero bueno Mi situación Actual No puedo salir De casa Bueno de casa De mi ciudad No es que no puedo salir De casa Bueno la situación Actual Tampoco puedo salir De casa Pero ya me entendéis ¿No? Entonces Eh Las empresas Pues ya directamente No No les interesas O yo por lo menos No les intereso Si no puedo ir A la empresa Entonces He perdido Trabajos Por no No poder ir A la empresa De trabajo Y también He perdido Alguno Por no saber Inglés Si He perdido Alguno Aunque Aunque Si me diesen Trabajo Seguramente Me preguntarían Oye Y te vendrías A la empresa Y yo diría No ¿Me puedes dar Trabajo desde casa? Eh No Pues ya está Me quedaría sin trabajo O sea que Literalmente Perder Perder Eh No No diría Porque después Supongo que Eh O yo no me quedo Con ese sabor de boca ¿No? Porque después Eh Aunque supiera inglés Les diría Oye Y desde casa Y me dirían Eh Pues no Y ya está Se terminaría ahí La historia Entonces pues bueno Si que he perdido Oportunidades buenas Pero Pero eso Es mi situación actual Y Y tampoco ahora Ya le he quitado He aprendido a quitarle ya Hierro al asunto Y Y ya está Tampoco No me No me ofusco demasiado ahora Antes si que Uf Lo pasé mal un tiempo Pero Pero ya Ya he aprendido a vivir Con ello No me No me No me muchas gracias por todos los consejos son puntos que he tenido por el tiempo acumulado que he visto, ah, si, perfecto pues mira, otra cosa que que aprendo sobre que va a ser o es sorpresa ah, de sorpresa bueno, hay algunas cosas, algunos temas más técnicos, pero bueno, hay una cosilla que lo voy a mantener un poco ahí, a ver tampoco voy a hacer no os voy a regalar un Ferrari, pero pero me refiero que lo hago con toda mi intención de intentar ayudar lo máximo y pues bueno por cierto, por cierto que esto lo diré dentro de poco tiempo, pero si estáis pensando por lo que sea comprar el curso, vale esperaos esperaos una semanita y pico, vale, porque lo voy a poner en rebaja y va a ser el último mes en el que el curso estará disponible vale, o sea que pues eso que sepáis los que estéis aquí, vale bueno, también voy a avisar por el canal, eh, pero pero bueno, así ya pues si lo estáis pensando o lo que sea será eso sí a ver no me entendáis mal, eh que los que tengáis comprado el curso tendréis para siempre, eh no es que eh, vaya a quitar en un mes el curso, eh cuidado lo tenéis para siempre eh Sergio TV, por favor y es cuando ahora mi primera figura gracias a ti he aprendido puedes poner un link a tu canal a mi teststation a lo aprendido justo puedo poner ah, hombre sí muchas gracias T3 Cerox Cerox, será sí, Cerox, ¿no? muchas gracias por el follow pues muchas gracias por por esto por la por tu iniciativa, de verdad pero en un mes ya ya va a estar va a estar out el curso vale, entonces seguramente no es a ver no os puedo decir 100%, vale es por temas más legales que otra cosa, vale no es por oh, ilegales cuando digo no no es que me han metido un es que yo digo temas legales y parece que me han metido un multazo no, no, no no tiene nada que ver eh, me refiero que me voy a dar de baja de ese pígarafe del autónomos de esa parte de venta de cursos sin más y pues bueno podría seguir vendiendo pero eh, pues eso lo que he dicho no quiero multas ni ni cosas parecidas ay, Dios entonces pues eso que sepáis un poco que que lo quitaré y lo mantendré X tiempo por ahí, vale vamos a meter un cilindro vamos a meter un cilindro vale ahí va a estar como la la base vale vamos a meter Perfecto Ahora ya con esto Podemos empezar Podemos empezar ya A esculpir por encima Perfecto Vale Pues nada Vamos a darle cañita a esto Espera un momento Aquí tenemos un fallito Aquí podemos tener otro fallo Vale Pues vamos a seguir esculpiendo esto un poquito Aunque igual ahora hago las piedras O hago después Igual hago después Desde ayer mi lápiz no funcionaba Menuda cuarentena Joder Pues sí que es putada Sí que es putada Joder Es que además el lápiz vale un montón Es casi lo que más vale la tableta Bueno según que tableta Que tableta compras Claro pero Pero es que vale un montonazo El lápiz tío Mi carro Me lo robaron No sé por qué estoy cantando esto Danroll Muchas gracias por el follow Muchas gracias Yo el curso no he aprovechado bien Estaba hasta arriba del primer cuatrimestre de la uni Y ahora estoy con el segundo Ahora tengo una especie de malestar No pasa nada hombre Ya sabéis que Esto Tenéis ahí el curso para cuando queráis De hecho es lo bueno de este tipo de cursos Que podéis verlo cuando lo queráis Donde lo queráis Porque es que encima Podéis desde una tablet Desde un ordenador Desde donde queráis Tener subido ahí también Las correcciones Luego en el futuro vendrá más contenido Y bueno podéis aprovecharlo Cuando podáis Por supuesto no No tiene por qué ser ahora Como tal Al final si estás haciendo otras cosas Pues es difícil aprovechar Al máximo un curso de estos Lo de Israel me refería al país Haciendo referencia A colonelos van a dar por casa Para comprar Ah Vale 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 Es que Joder es que Me Pues eso Uf Eso es duro eh Joder es que A ver Está bien en parte Pero ostras Acojona Acojona mucho Yo creo que voy a hacer ya Varios tipos de piedra Si Vamos a empezar ya A hacer varios tipos de piedra Y voy a empezar ya A A colocarlos aquí Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya Vale Estoy haciendo dos huecos muy grandes Para después hacer un ZRMS muy claro Y juntarlos después un poquito más Más adelante Ahí estamos Bien X Ver I Y ahí estamos muy bien, muy bien vale, pues vamos a crear unos IMMs con piedras y y vamos a poner por todas partes esas piedras para que quede como así como todo guapo la sensación de de que son piedras vale, ahora ya veis que está como esculpido pero luego aplanaremos, pondremos piedras y tal ¿cuánto tiempo llevas en directo? pues una hora y media pasadas o algo más o menos así no sé, más o menos, ¿eh? ¿cuánto tiempo? ah, joder, leí del mismo comentario ¿te ha ido bien respecto a las compras del curso? que era baratísimo por 25 euros creo, creo que sí no me gusta mirarlo de hecho, todavía lo miré al principio o sea, las primeras dos semanas iba bien luego han bajado mucho las ventas del curso pero yo creo que más o menos más o menos espero haber podido llegar al mínimo aunque ya os digo, sinceramente todavía ni lo he mirado porque no quería volver a verlo igual que no haya llegado o lo que sea y que me diese el bajón o lo que sea lo miraré en cuanto deje de hacer el o sea, cuando acabe el curso ¿sabes? más o menos estábamos ahí faltaba un poquito pero iba bien y y luego ya pues eso vendí unos cuantos más y y no he mirado vale ¿puedes repetir lo del curso? justo se me ha ido la transmisión nada, que el este mes de espera, estamos en marzo sí, el de abril va a ser el último mes en el que tengamos el curso en activo ¿vale? y a partir de ese mes ya o sea, el curso ya no se podrá eh, comprar supongo que ya no sé si a ver, si en el futuro saco otro curso eh, lo volveré a activar porque al final me doy de nuevo de alta en lo de en epígrafe y todas esas cosas y y puedo activarlo ¿no? eh, pero por ahora eh veremos a ver a ver cuánto es que tampoco no sé como no sé si he recabado o sea si 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 he hecho suficiente esto venta o no eh lo lo valoraré después de de cerrarlo y si eso pues eh cuando traiga otro curso si eso si traigo eh se volverá a abrir pero vamos eh por ahora eh digamos que va a estar cerrado ya forever and ever eh el cursito ¿vale? pero que bueno siempre puede pasar que que vuelva a ponerlo ¿eh? pero pero vamos que por no creo eh Sergio ¿has visto otras opciones como Gumroad o Udemy? si he estado mirando si he estado mirando pero pero bueno ahora mismo eh estoy contento con el curso eh he sacado el curso estoy intentando que sea lo más completo posible y en cuanto termine todo de subir el contenido que que quiero subir y y hagamos toda la historia del curso me tomaré un descanso de 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 los cursos el curso bueno se se quitará de ahí de de o sea se quitará me refiero a a las ventas eh nunca a los que habéis comprado eh eh pues eso que se quitará y y me tomaré un descanso de de del curso y todas esas cosas y por supuesto a ver si si termino con el inglés también y puedo hacer ahí un web portfolio que tengo muchas ganas de de pillar ahí un no sé un mes pero a tope o sea pero a tope eh de esto y y eso lo que pasa claro es que no me no me da el inglés me está quitando mucho mucho tiempo y pues bueno pues me da para hacer unos streamings para para preparar contenido para también el curso online que tengo eh me da para eh pues eso es que sobre todo inglés es que es es casi todo inglés inglés y el curso que que tengo es casi todo eh eh cuando estará aproximadamente el curso eh cuan a sesgo cuanto estará eh seguramente lo ponga a 30 a 30 eh ya en abril vale entonces eh en abril será a 30 ahora está a 40 vale al principio estuvo a 25 y y eso y se termina así que si queréis pillarlo rebajado esperáis un una semana y semanita y pico y lo rebajaré a veces a veces me pregunto tío si si una una empresa me coge para hacer marketing de un de un producto eh hostia macho eh se va la quiebra pero vamos al segundo ay dios realmente porque no eh el curso no está hecho para forrarme o sea por eso eh os digo lo de que esperéis si queréis una semana a a a la rebaja o sea no está hecho para sacar eh un montón de pasta ¿sabes? está hecho para más que todo para por vosotros o sea últimamente prefieres hacer los renders de ZBrush y de ahí a photoshop depende si son sketches sí o sea bueno en superman no fue sketch pero lo hice para que para enseñar a la gente porque es un método bastante guay sin salirte a mil programas distintos por eso lo enseñé ahí seguramente el siguiente que pruebe sea sea blender igual aunque claro es que ahora como no tengo tampoco mucho tiempo igual ponerme a investigar blender no sé veré veré no sé con qué no sé con qué hacer porque para investigar blender pues tengo que dedicar ahí unas semanitas a tope con eso pero bueno veremos veremos buenas noches Sergio maquina Juan qué tal estás qué tal andas cómo ves la economía de España en un tiempo corto en un tiempo corto me refiero a este mes y tal no creo que se note demasiado vale porque ahora la inyección de dinero se va a notar ahora y entonces la gente pues se notará apoyada se notará tal pero en cosa de dos tres meses en la mierda o sea de hecho o sea la crisis que va a haber bueno en España y bueno en otros países no controlo tanto pero en España la crisis que va a haber va a dejar en ridículo yo creo la que tuvimos hace hace un tiempo en 2007 o sea es que es que no solo es la crisis sino que es que la mentalidad de la gente ha cambiado por completo también esto ha cambiado muchísimo es que uff va a ser va a ser complicado va a ser complicado volver volver a un punto a un punto en el que estemos como antes como antes o como ahora sabes para cuando un curso de hard surface para hacer un Ironman un transfer si tenía ganas de hacer un Ironman de hecho tenía muchas ganas para hacer un Ironman de curso pero ya os digo es que bueno todavía ya habéis visto que es un curso que iba a empezar siendo un curso de anatomía y al final pues está siendo curso de anatomía más impresión más otros otras cosillas más los vídeos que van a ir ahora las correcciones bueno que al final quería que fuese un curso completo y y llevo desde diciembre pues añadiendo pues haciendo seguimiento al curso con todo eso todavía falta así que digamos casi hasta verano yo creo que va a haber contenido nuevo en el curso y y y quiero un descansito quiero un descansito para para eso para ver un poco como ha ido el curso como y luego pues no igual igual me animo con lo del con lo del hasard face y casi sea un iron man porque tengo muchas ganas de hacer un iron man así que casi seguro que sea un iron man si quieres una idea para el contenido extra podrías añadir algo de hard surface en z brass si si podría ser pero no van por ahí los tiros el contenido extra que que bueno ya veréis es que no quiero desvelar es también otro contenido que pedíais bastante pero y como pedíais tanto pues dije venga pues venga vamos a hacerle esto y grabé una serie de vídeos y bueno tengo que editarlos tengo que comentar tengo que esto eh adri de kai muchas gracias por el follow pues eso que tengo que todavía hay mucho curro por delante y tengo que editar el vídeo tengo que recortarlo poner a velocidades un poco rápidas y bueno rápidas en el sentido de como curso no porque ya veis que hacer a velocidad normal todo esto pues es como un poco eh coñazo en el sentido de hacer el seguimiento a a todo a todo el proceso no entonces pues quiero agilizar un poco para que no sea tanto stone sino que sea un poquito más ágil el curso como como vemos ahí en el curso ¿no? hmm vale ahora estáis viendo como un suelo muy redondo vale pero ahora tranquilos porque en cuanto empecemos a a eso a a planarlo a sacar las piedras y todo eso veréis que que se va a notar bastante o sea entonces por eso no os preocupéis ahora mismo te estoy escuchando mientras jugo tipo podcast y has probado renderizar con arnold te gusta creo que si lo has probado si he probado a renderizar aunque tampoco me he metido muy a saco con arnold de hecho es una de las cosas pendientes que tengo meterme ahí con arnold un poquito ahí a fondo también que me mola ahí hacer un poco renders de ese tipo pero todavía no me he metido no o sea a fondo fondo pero sé lo básico un poquito vamos a ver más cosillas cuando tienes que aplicar cuando tienes que aplicar texturas y renders son dos cosas distintas o sea substance es para texturizar y keyshot es para bueno claro aplicar texturas igual procedurales y tal vale es que keyshot se puede poner texturas procedurales también pero realmente lo que se puede hacer es hacer la textura en substance y llevar la textura por ejemplo a keyshot y así haces un combo bastante bastante guay o renderizar con irrey en el mismo substance también puede ser has probado el pincel Hatch lo veo muy bien para crear musculatura Hatch Hatch oh no vamos a vamos a probar de que va el hatch ah o sea que haces un trazo la vuelta no te hace y luego te vuelve a hacer ah ah interesante 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 me gusta me gusta pues ya lo voy a probar un día así para esculpir musculatura igual igual está guapo no lo había probado eh no lo había probado ya tengo un sueñito tío he dormido cinco horas levantaba siete y tanto inglés y escultura y tal y ya son las diez de la noche ya la cabeza empieza a notarse un poco ya cansada de hecho algún día que 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 esté jodidito de la mano igual nos hacemos un esto eh nos hacemos mira tengo un juego que quiero pasarme aquí en directo esto de historia pero eh la de what remains o como era de Eddie Finch o Eddie Eddie Finch o what what world joder es que no me acuerdo del título es un título largo no me acuerdo como como se llama el Iron Man de Endgame eh el de Endgame me gusta bastante pero luego también tengo por ahí algunos Mark que me gusta bastante entonces no lo sé no lo sé pero bueno ya digo igual llega el momento en el que fuese a hacer o vete a saber y de repente también mira tengo muchas ganas de hacer a Grey Fox de hecho un día lo empecé a hacer en directo hace mucho tiempo ya eh lo empecé a hacer en directo y y bueno me gustaría hacer a Grey Fox ahí con toda con todo el hard surface que tiene y tal estaría guay madre mía mi cabeza ya está que que explota que explota vale vale por lo menos hemos hecho un poco el blocking básico de todo esto el blocking básico de todo esto vale que ahora vamos a empezar a sumarle piedras aquí eh what remains of Eddie Finch si eso es Eddie 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 Finch es Eddie pensaba que Eddie 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 Finch eso es eh cuál es tu película favorita de Marvel la liga de la justicia que no que no le ponga nadie ahí ¿qué ha dicho? ya ya me lo veo por ahí alguien que iba a escribir no mi película favorita de de Marvel puedes elegir tres uff Infinity War es que hay algunas hay algunas que ya las vi hace mucho tiempo y tengo sensaciones buenas pero me gustaría verlas de nuevo para para afianzar esa sensación ¿no? eh marcó mucho por ejemplo eh el esto eh Iron Man 1 marcó muchísimo eh Soldado de Invierno Side War también eh muy buena eh más se ha quedado con nosotros es que lo he dicho cuanto antes porque ya digo eh alguien lo va a soltar y luego me dirán no no pero es que lo hemos puesto en los comentarios por eso sabías ¿no? no no sigo los superhéroes los sigo mucho ay dios no quiero que penséis eso de mí y muchas gracias eh eh Backsoner por el follow no pues eh yo creo que esas a ver ¿qué más tenemos por ahí? eh Capitán América eh Thor eh Of War Thor 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 es que las de Thor eh permitirme decir Thor vale me gustan son entretenidas y a mí el humor estúpido que tiene eh me joda una cosa y es que eh no es el personaje en sí del cómic porque lo lo hacen demasiado estúpido pero luego me hace gracia el actor como la la gracia que tiene ¿no? o la gracia que tiene o el humor estúpido entonces tengo ahí como un dilema moral entre que me hace gracia porque me hace gracia el humor pero eh destrozan el personaje entonces eh ahí tengo un dilema eh pero bueno yo creo que la Iron Man 1 la de eso eh Soldado de Invierno Infinity War eh eh Civil War eh es que eh los Vengadores 1 también fue bastante buena eh ¿cuál más podría podría decirse? eh joder es que no no me acuerdo ahora mismo bueno ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a vamos a dejarlo aquí ¿vale? eh lo dejamos ya medio listo para empezar a poner las piedras aquí para combinar las piedras y y luego para aplanar todo ya sé que ahora se ve un poco como todo redondo pero en cuanto a aplanemos vais a ver y voy a ver antes de nada voy a ver qué películas hay en el en el universo Marvel sé que está Ant-Man pero no son de las mejores universo Marvel wow UCM mejor no Universidad Complutense de Madrid jajaja 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 es UCM ¿no? sí universo sí cinematográfico me pone ahí de repente la Universidad Complutense de Madrid y digo ¿qué cojones me está saliendo? vamos a ver qué películas tiene vamos a vamos a echar un vistazo y aquí están están aquí por fase 1 fase 2 fase 3 y la 4 viene ahora Iron Man 1 el increíble Hulk 1 me gustó mucho Thor 1 me gustó bastante pero ya digo eso del humor estúpido me me jode el personaje un poco por el humor pero es que también me hace gracia pero bueno Capitán América no me disgustó el primero Los Vengadores 1 es que fijaros Iron Man 1 Increíble Hulk 1 Iron Man 2 que fue un poco peor pero bueno Thor 1 Capitán América 1 Avengers 1 es que la fase 1 es brutal de Marvel la fase 2 Iron Man 3 mala Thor 2 que la gente dice que es mala yo salí con una sensación bastante buena pero es que quiero verla de nuevo es que quiero verla de nuevo Capitán América The Winter Soldier que es el el soldado de invierno Guardianes de la Galaxia 1 peliculón peliculón Avengers Age of Ultron que a mi sin más no mala pero una cosa intermedia y Iron Man 1 que es bastante divertida entonces fase 2 películas rescatables bastante buenas fase 3 y aquí ya empezamos a desvariar por completo y la fase 4 pues veremos a ver que pasa pero es que cada fase es como que se ha ido desvariando eh Civil War brutal el principio de la fase 4 eh brutal Doctor Strange bastante buena también Guardianes de la Galaxia 2 ya empieza bastante bien pero empieza a desvariar un poco Spiderman Homecoming uff mejor no hablo nada de este Spiderman eh Ragnarok Ragnarok eh divertida pero de nuevo humor estúpido y es y y y humor yo creo que ya se pasan un poco del límite de humor yo creo Black Panther eh olvidable Infinity War peliculón Ant-Man 2 eh divertida sin más Capitana Marvel eh muy olvidable eh Endgame eh efectos visuales brutales la trama se la cargaron por completo y eh lejos de casa eh que se mantenga lejos de casa esa es un poco mi 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 opinión entonces eh pues bueno hay hay muchos muchos muchas películas eh ya digo hay películas por ejemplo que son rescatables en cuanto a visualmente Endgame visualmente es brutal hay momentos increíbles pero entre los chascarrillos de broma entre los eh decisiones artísticas no de guion que se toman hay cosas ahí que no me no me gusta y que conste sobre Spiderman porque esto mucha gente ahí se vuelve un poco loca eh Tom Holland es un actor que me gusta para Spiderman me gusta muchísimo para Spiderman eh y ya está y ya está básicamente ah y Misterio me gustó bastante Misterio y los efectos visuales de la segunda película me gustaron bastante como llevaron los efectos visuales pero ya está o sea se acabó ah y bueno y el el personaje este como se llama el del ay como se llama este el jode que se el ah ahora no me acuerdo el de la primera película el de Homecoming el enemigo el buitre el que no me salía el buitre eh pues eso los enemigos y el eh lo que es el actor de Spiderman eh los eh son muy buenos encajan muy bien a mi me gustaron muchísimo pero muchísimo y después todo que son los amigos Mary Jane los cambios eh políticamente correctos el llevar a Spiderman a a a un lugar que no sea Nueva York eh cambiar el traje de Spiderman eh al negro ese al 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 gato gato oscuro negro que anda por las paredes que no es Spiderman pues ese eh eh que más eh es que fijaros hasta que nivel de absurdez llega Spiderman lejos de casa que es Tom Holland o sea Peter Parker va a un bar vale va a un bar a hablar con misterio los dos sin casco tan tranquilos pero desde cuando Spiderman sabes que yo sepa claro desde cuando eh le importa tres pimientos que le conozcan o no le conozcan o sea es que yo no voy a un bar o sea igual me quito la máscara en una esquina o en un sitio subterráneo o en un callejón o en pero pero así en un bar o sea me voy a un bar a tomar un café y me quito la máscara bueno Spiderman tomando un café no sé un poco raro no sé no me gustó ya digo eh cosas muy buenas y muchísimas cosas muy malas eh 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 pues bueno es un poco eso lo que lo que opino eh genial y personaje preferido en cuanto a diseño en cines en cuanto a diseño Thor me gusta bastante me gusta bastante Thor Spiderman lejos lejos de Homecoming me gusta mucho el traje de Homecoming Capitán América eh en Infinity War si no me equivoco me gusta también bastante y y luego luego hay varios trajes que me gustan bueno Iron Man también Iron Man me gusta bastante tanto en Endgame Infinity War en Iron Man 1 en el 2 en el 3 Iron Man me gusta bastante los trajes que han hecho a lo largo de las películas eh y bueno luego hay diseños que me gustan también pero bueno están como en un segundo plano y luego bueno hay diseños que no me gustan nada pero bueno sin más tampoco es cuestión de echarle todo piedras a Marvel al pobre Marvel bueno pobre de pobre no tiene nada pero bueno o sea yo coincido con esos gustos si al final son gustos personales hay gente que le encantan algunas películas y hay gente que no sin más yo digo mis gustos bajo mi criterio por supuesto escuchaste que sale otra película del hombre araña de Andrew si escuché que iban a hacer como un Spiderverso vale con los tres si hacen eso si hacen eso sería increíble sabes con Toby con Andrew y con Tom Holland sería increíble lo hablar sin casco fue cualquier cosa a mi me encantan los de Iron Man Black Panther y Capitán América Black Panther también me gusta bastante bastante me gusta lo de Black Panther si señor pues nada muchas gracias a todos por estar en este directivo por aquí nada si os ha gustado ya sabéis que podéis si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratis o sea simplemente con Amazon Prime y poquito poquito más espero que nos veamos pronto por aquí vale pues nada muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente chao chao bueno un saludito y adiós vamos a respetar las tradiciones un saludito y adiós un saludito y adiós y adiós y adiós y adiós